muy buenas chicos de youtube sean bienvenidos pues de vuelta a mi canal y pues esta vez como vieron en el título de este vídeo pues bien probaremos el set solar de pg3d pues bien esta vez me gasté un montón de gemas casi alrededor por 800 gemas a 800 gemas estar tirando cartas para conseguir todo el set del sol vamos a probar la primera arma de este set que es la de apoyo se llama fragmento de estrella sus atributos son que es de cohetes misil dirigido y ardiente pues bien chicos estamos aquí en la partida donde probaremos pues la de apoyo a ver qué tal me va con esta arma ok ok o shit tiene una mira que ya nunca se usaba vamos a ver o vamos a ver muérete andele la verdad la verdad es que el arma está más o menos la verdad no puedo decir de que hay es que está muy buena pero bueno eso va dependiendo de tu gusto más que nada que pues pasamos a la otra arma de este ser bien chicos pues tenemos ya la especial que se llama tormenta magnética y sus atributos son que es tiro penetrante ardiente y el objetivo asesinado explotó bien chicos pues ya estamos aquí en la partida a ver qué tal me va fuerte vamos a lo maté desde lejos lo maté desde lejos y con el efecto de fuego la noche vamos a mí sí vamos si te puedes andele ya hamo tú que es que esto con y la de sonic bien gente pues la arma también no sé qué opinar de ésta no lo puedo considerar como un arma tan mala porque la verdad es que en mi opinión a mí me gustó pero pues no es como una especial que sea muy eficaz pasemos pues ya a la última arma de este set y tenemos por último la pesada que se llama erupción solar y sus atributos son de tiro de carga tiene área de efecto y cohete de plaza bien gente pues ya estamos aquí en el mapa que la verdad es que se me hace buena idea usarla ok vamos a ver qué onda ok la mate de un tiro es porque esto sí me lo estoy matando de un tiro vamos es que la recarga ándele ándele con erupción este debería añadirle como más cargadores más que nada porque la verdad el tipo de recarga si lo hace pues le da mucha desventaja más que nada para usted pero puede matar gente la verdad es que si se me hace un poquito mala no es malo del daño sino el malo es que tiene nada más una bala que la verdad no merece la pena como una recarga muy larga necesariamente eso es lo que le veo de malo que la recarga se tarda mucho y nada más para que tenga solo un cañón así que pues bien gente esa es mi opinión con la erupción sola bien gente en conclusión pues calificar el primer al tercer lugar pues cada una de estas armas del set del sol y que en primer lugar pues van apoyo luego va la pesada y por último la especial esto es en mi propia opinión ya que ustedes podrían tener otra pero y les haya gustado el vídeo del día de hoy me despido y cuídense adiós